Tiempo para transmitir esta palabra a diferentes lugares. Sí, Señor Jesús, hay que creerle al Señor. La gente dice que la juventud está perdida, pero mira, aquí tenemos jóvenes activados, jóvenes que le creen al Señor, y jóvenes también para responder tu llamada, para responder a la petición suya, porque Dios es quien responde, Dios es quien hace, pero nosotros tenemos que ser instrumentos del Señor, y estar ahí activados, y estar ahí para darte ese 9-11 del Espíritu. Amén. Eso es. Y darle la gloria al Señor siempre. Mira, hermano, hablando como educadora que soy, yo le creo al Señor, porque Dios es poderoso y Dios es grande, pero mire, se ha prohibido en las escuelas la oración hace tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Los jóvenes tienen que activarse, y tienen que creerle a Dios, y ¿cómo se activaron? Pues vamos a orar nosotros. Vamos entonces, inicia nosotros la oración. Vamos entonces nosotros como jóvenes a creerle al Señor. Los maestros no pueden, pero nosotros podemos. Y mira cómo están los jóvenes activados, mira cómo está todavía la iglesia, porque hay un remanente. Dice la Biblia que hay un remanente, o que le crea al Señor, que está despierto, que no está dormido, y que no se avergüenza del Evangelio. Va a venir un avivamiento a través de esta juventud poderosa. Sí, Señor. Y Dios va a seguir despertando. Estos que son apasionados por la palabra de Dios. Sí, Señor. Aquellos que comienzan a confesar a Jesucristo en diferentes lugares. Oh, gloria a Dios. No importan donde estén, que no se avergüenzan del Evangelio del Señor, que caminan a diestra y a siniestra llamando, intercediendo, que le dan la mano al caído, que lo levantan en el nombre poderoso. Porque Dios tiene una asignación poderosa para ti, y esa asignación la tienes que llevar y la tienes que realizar en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Y Dios está llamando a esa juventud maravillosa. Gracias.